¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo quiero tu calor Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí Pues siempre que brilla el sol nos acordamos de hablar con Juanjo García, monitor de Starlight y gerente de Conoce tu Cielo, empresa de astroturismo que está ya aquí con nosotros. Juanjo, bienvenido a Vive Segovia, una semana más. Hola Alberto, bienvenido, muchas gracias. Cuando brilla el sol siempre nos acordamos de llamarte, desde luego, porque se nos abre un panorama fabuloso. Unos cielos, esos preciosos cielos segovianos que este fin de semana seguro que nos van a permitir recorrer las estrellas. ¿Es así? Así es, parece que las cosas van cambiando y ya parece que llega el buen tiempo y sobre todo para lo que nos toca llegan cielos despejados. Ya anoche tuvimos ocasión de salir un ratito a buscar el cometa y ahí estuvo, estuvimos observando y unos cielos segovianos estupendos. ¿Pudisteis verlo? ¿Pudisteis ver el cometa? Sí, 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 se pudo ver. Hace falta telescopio o unos prismáticos, no se puede ver a simple vista, pero sí, sí, se ve y además es muy sencillito de explicar. Así que le damos unas pequeñas pautas y el que quiera que lo intente. Pues sería bueno explicarlo a partir de qué hora podemos verlo, supongo que plena oscuridad, pero tú cuéntanos para que este fin de semana aprovechemos precisamente esas buenas temperaturas que nos van a permitir también prolongar un poquito en la calle la estancia porque no va a hacer frío desde luego y podemos disfrutar de esa visión. Empezamos por ahí, por el cometa. ¿Dónde nos tenemos que situar? ¿Hacia dónde miramos y cómo lo hacemos? Bueno, pues os voy a contar esta noche. Sería interesante que el que pueda lo observase. Os voy a dar una serie de ideas para esta misma noche y tiene que ser hoy yo. Y os explico por qué. Primero está el cometa. Hoy tenemos una bonita alineación entre la Luna, las pléyades, Júpiter y el cometa. Entonces, para poder observar todos esos objetos hay que hacerlo justo a la hora que se va el Sol. O sea, tenemos que estar preparados mirando en el momento en el que ya empieza a oscurecer. Se va el Sol, empieza a crecer la oscuridad y tenemos que estar preparados. Entonces, porque enseguida no va a durar mucho el cometa se metería por debajo del horizonte, ¿no? Porque estaría muy cerquita. Entonces, durante esos minutos, media hora, después de que se vaya el Sol, podremos observar esa alineación casi perfecta de todos esos objetos. ¿De acuerdo? Y entonces, hay que mirar justo debajo de Júpiter. Entre Júpiter y el horizonte, con unos prismáticos, ir recorriendo, hay que esperar que esté un poco oscuro, ir recorriendo esa franja y vamos a ver una estrella borrosa. Vamos a ver que no es una estrella porque las estrellas son puntuales y esto es una estrella borrosa. Y ese es el cometa. Ese es el cometa. Puede llegar incluso a ver un poquito lo que es la cola y demás. Y dices con unos prismáticos, simplemente, con unos prismáticos de calidad. ¿Se puede ver? No, no, no. Yo ayer estuve observando, hombre, cuanta más calidad mejor, ¿no? Lógicamente más nítido y más brillo alcanza, más grande, más luz capta y mejor. Pero yo estuve ayer probando con unos prismáticos de andar por casa y se veía perfectamente. Se localizaba perfectamente. Indicaciones para ver ese cometa. Evidentemente buscamos una zona donde no haya una contaminación lumínica. Deberíamos salir un poco a las afueras de la ciudad o si estamos en un pueblo la cosa será más fácil, ¿no? Y siempre hacia el oeste. Es que hoy es muy fácil de encontrar precisamente por eso, porque se va el sol por el oeste y vamos a ver cómo está la luna en creciente. Debajo están las playas de las siete capritillas que hemos hablado en alguna ocasión. Luego Júpiter, que es inconfundible. En torno a las diez y treinta y cinco, por ahí, vamos a ver pasar un tren de satélites Stirling justo entre la Luna y Júpiter. En torno a las diez y treinta y cinco, con esa precisión lo podemos descubrir. Más o menos. Minuto arriba, minuto abajo, pero más o menos sobre esa hora. Y están pasando durante unos minutos. No atraviesan el cielo. Es verdad que no es un pase espectacular, porque hay veces que todo esto depende de la... Los satélites no tienen luz propia. Los vemos porque les llega la luz del sol y no las reflejan. Entonces, dependiendo la hora de la posición, pues hay veces que lo vemos más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, en algunas ocasiones vemos cómo atraviesa todo lo que es el cielo. Pero esta noche, por ejemplo, vamos a ver cómo llega casi hasta la mitad del cielo. Y se van a ir apagando, según por qué les deja de llegar lo que es la luz solar. Ya no la refleja y se van apagando. Pero lo vamos a poder ver. Ayer los vimos perfectísimamente, sin telescopios, sin primáticos, nada. Y la verdad es que es un reto. El que no lo haya visto nunca, yo se lo recomiendo, porque es una cosa espectacular. Sí, Juanjo. Te iba a preguntar que, en realidad, ¿qué es lo que veríamos? Puntos, como si fueran pequeñas estrellas, y lo vemos en movimiento, un movimiento de espacio. Sí, sí, claro, claro. A ver, estos son satélites Starlink, que son muy famosos, se han nombrado mucho. Entonces, los están lanzando a patadas, personalmente la expresión. De hecho, hay miles ya orbitando la Tierra y quieren, me parece que Elon Musk quería lanzar un total de unos 12.000 satélites. Entonces, ¿qué ocurre? Este paquete de satélites, por decirlo de alguna forma, lo lanzaron el día 10. Entonces, son satélites de órbita baja. Empiezan a orbitar la Tierra y los lanzan desde un cohete y los van soltando. Entonces, según los sueltan, están muy bajos y muy juntitos. Entonces, empiezan a orbitar la Tierra y, según se van elevando, al coger su posición de órbita, su punto de órbita, se van alejando un poco entre sí y, al subir en altura, pues dejamos de verlos tan fácilmente. Entonces, los primeros días, cuando se lanzan, pues es una visión espectacular. Porque vemos, dependiendo incluso de la posición nuestra, podemos incluso ver como una especie de franja pintada en el cielo, o cómo se mueve, y según se acerca a nosotros, esa franja se empieza a convertir en puntitos, 20, 30 puntitos, todos en línea perfectamente y rápido. O sea, por eso digo que es una... El que no lo haya visto, yo se lo recomiendo porque es una cosa muy curiosa. Bueno, pues trabajo tenemos para este fin de semana. Y estos días de cielos despejados, los días que se mantengan estos cielos sin nubes, entonces, ¿dónde más tenemos que mirar? Ya saben ustedes que nosotros, con Juanjo García, monitor de Starlight, aquí en Segovia y responsable de Conoce tu cielo, lo que buscamos son esas direcciones donde debemos mirar. Nos indica muy bien porque, a veces, cuando uno no lo sabe, pues mira el cielo y parece que todo es igual. Aquí, precisamente, en esta sección, lo que intentamos es aprender, aprender con Juanjo, y nos va señalando. Ya nos has señalado algunos puntos. Empezamos por el oeste para disfrutar, precisamente, de ese cometa y también, en este caso, del paso de los satélites. ¿Hacia dónde más podemos mirar estos días? Bueno, yo empezaría... La verdad es que esta noche, como os comentaba antes, salí a hacer fotos al cometa y la noche de ayer fue espectacular. Tenemos un cielo precioso ahora mismo porque, si empezamos por el oeste, pues tenemos, como os he dicho, esos objetos para observar. Y justo al lado está la V, la Síades, la cabeza del toro, con ese ojo que es una estrella gigante roja, el de Varán, y es muy facilito de encontrar porque está muy cerca de la Luna y forman una V que se llama la Síades. A la izquierda está, como digo yo, siempre el todopoderoso Orión, que ya le va quedando poco tiempo para observarlo porque, bueno, lógicamente ya hemos hablado en alguna ocasión de que no es el mismo cielo en verano y en invierno. Entonces, ahora las constelaciones típicas de invierno empiezan ya a estar más hacia el oeste cuando anochece y entonces empiezan a llegar las típicas de verano. Entonces, vamos cambiando. Estamos en época de transición, por decirlo de alguna forma. Pero Orión ahora mismo está en una posición espectacular para ver las primeras horas de la noche. Y luego, a continuación, tenemos el Virgo, por ejemplo, y Leo, que son un poco las constelaciones, lo que ocurre es que hace falta telescopio, donde más cantidad de galaxias podemos observar a través de nuestros telescopios. Y es espectacular, ¿no? Tenemos cientos de galaxias y es espectacular. Poder ver, como por ejemplo ocurre en Leo, que vemos el triplete de Leo, se llama así, ¿no? Son tres galaxias que las podemos ver de forma simultánea a la vez por el ocular. Es una visión espectacular porque te da esa sensación de decir, madre mía, estamos en una mota de polvo en el universo. Nos damos cuenta de lo pequeños que somos. Astroturismo en la radio. Lo hacemos con una frecuencia quincenal, con Juanjo García, monitor de Starlight Segovia. Tiene todavía repercusión y ha estado coleando durante toda la semana en los servicios informativos de muchas cadenas de ámbito nacional la visión del eclipse del que hablábamos hace unos días y que se podía ver el domingo por la noche aquí en España, pero que en Estados Unidos se podía ver perfectamente y aún coleaba. Ayer escuchaba una noticia, Juanjo, supongo que lo has escuchado, de un padre y una hija que decidieron verlo desde las alturas. Se cogieron un avión en el momento del eclipse y se lanzaron en paracaídas para disfrutar de ello desde el aire, casi flotando en el aire. Curiosidades de quienes se mueven hacia cualquier punto del planeta para ver fenómenos como este. Sí, la verdad es que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Es un evento espectacular y mueve masas. Por suerte lo vamos a sufrir aquí en el 2026 y ya lo iremos comentando. Pero sí, sí, yo por ejemplo tengo compañeros de distintas agrupaciones que han estado allí en Sanidad, Texas, a verlo, han visto perfectamente. Tengo otro que ha estado en México y por ejemplo uno de ellos, que es un compañero que es posiblemente, si no que más, uno de los que más eclipses a nivel nacional, me refiero a nivel de España, el español que más eclipses ha visto porque ha ido a todos, él ha ido en un avión, han fletado un avión entre unos cuantos para ir a buscar un eclipse que no tocaba tierra, es decir, que se veía solamente en medio del Atlántico. Entonces no tocaba ni, no podías ir a ningún sitio físico a verlo, la única forma de hacerlo era en avión. Y se fueron a verlo en avión. Bueno, impresionante. Podrían ser caza eclipses casi. Sí, no, 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 son caza eclipses, se denomina así, lo has dicho, lo has clavado. Ah, sí, se denomina así. Bueno, de momento nosotros vamos a ser cazacometas para ver esta noche con todas las instrucciones que nos ha acabado de dejar Juanjo García. Muchísimas gracias, como siempre, Juanjo, monitor de Starlight, aquí en Segovia, y responsable de la empresa Conoce Tu Cielo, de Astro Turismo. A disfrutar del cielo. Gracias, Juanjo. Gracias, Alberto. Un abrazo a todos. Me condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar, ni guardar rencor, a meter en frasquitos las penas y el daño. Me condeno a estar y a saber reír, a no preguntar por lo que perdí, y a asfaltar los caminos que lleve debajo. Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar. Apenas dos minutos para llegar a las doce en punto del mediodía, momento en el que cerraremos esta ventana absolutamente segoviana. Desde las ocho que arrancábamos y hemos recorrido muchísimos temas. Hemos empezado corriendo con Julio Fernández Martínez, 77 años, corredor de maratón, ha recorrido muchas ciudades del mundo. Ha corrido también los seis mayors, esos seis más grandes maratones del mundo, y estará el domingo en la media Maratón de Segovia. Y ha estado hoy en Vive Segovia. Tiempo de conversación con Félix Montes, María Antonia Sanz y Pablo Zamarrón. Y tiempo de conversación también con el Día de Segovia, con sus redactores que nos han presentado el ejemplar que ya está en los kioscos. Hemos recorrido en Vive la Crítica, con Daniel Santos, en la agenda cultural de este fin de semana en Segovia, con muchísimas propuestas, y hemos estado en el barrio de San Marcos hablando de ese homenaje a las víctimas del COVID que llevan preparando desde que acabó la pandemia. Por circunstancias han llegado a este punto, el 14 de abril, para celebrarlo. El próximo domingo a las seis de la tarde. Y hemos disfrutado en la radio, mirando al cielo, del astroturismo de la mano de Juanjo García, monitor de Starlight. Y hemos empezado a recordarles que ya tenemos una vía directa de contacto con ustedes. Un canal de WhatsApp es el 669-597169. Se lo seguiremos recordando abierto a todos ustedes, a que nos manden sus propuestas, sus saludos, sus sugerencias. Y por supuesto, sus sensaciones al escuchar la radio, al vivir la radio. Convive Radio, en el 90.4 de la frecuencia modulada. Les saluda en nombre de todo el equipo quien les habla, Alberto Guerrero. Ha sido un auténtico placer. Les dejamos con nuestro programa Vive y Viaja, con nuestro compañero Rafa Monge. Volveremos a las dos y a las tres con noticias. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.